Recorrido en motocicleta desde Roncesvalles, en el departamento del Tolima, hasta Génova, Quindío. Desde el kilómetro 30 hasta el kilómetro 32.5 en el departamento del Tolima. 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 Gracias por ver el video. 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 31.5 kilómetros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Kilómetro 32. Kilómetros. Y bordeando todo un precipicio, unas paredes bastante inclinadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está en el video? ¿Cuánto falta Jenoa? Ah, bueno, amigo, muy gentil. Hasta luego. ¿Cómo se llama la finca? Al placer. 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 Vamos a ver Estamos en el valle Estamos viendo una palma de cera acá Estamos ya por el sector del valle Departamento del valle Departamento del valle Departamento del valle Llegamos hasta el kilómetro 32.5 en el departamento del Tolima, vía Agenoa-Quindío. Llegamos hasta el kilómetro 32.5 en el departamento del Tolima.